Mi esposa se rió cuando le dije que poniendo pisos de resina epoxica podía generar grandes ingresos. Así que tomé un curso y comencé en este camino de la resina epoxica. La resina epoxica es el material perfecto para pisos, ya que es antideslizante, duradero y no requiere un gran mantenimiento. ¿Te gustaría aprender a poner pisos de resina epoxica? Comenta, yo quiero aprender.